Comenzamos nuestro tiempo de Mogán al día esta semana con diversos temas, los que vamos a tratar aquí en los próximos minutos como les hemos contado ya en el sumario y uno de los temas que queríamos tratar en el comienzo ha sido uno de esos casos que aquí, también en programas anteriores, el tiempo pasa muy rápido, esto es un tema que se viene alargando ya diríamos incluso en el último año porque ha sido noticia tras noticia, titular tras titular, muchísimas horas de televisión, de radio, muchísimos editoriales en los distintos periódicos y ha vuelto a la palestra porque la pasada semana se conocía ese fallo del Tribunal Supremo que falta por confirmarlo pero prácticamente está ya en este caso todo dicho y es este ya famoso caso de la manada. Para hablar de esto pues hay que hacerlo con uno de los profesionales que tenemos aquí en el municipio y uno de nuestros colaboradores ya habituales como es el abogado Óscar López de Ceballos. Hola Óscar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, dale, buenos días. ¿Cómo estamos Óscar? Muy bien. Bueno, ya estamos en verano, el tiempo pasa muy rapidito, el año que vaya directo ya hacia la segunda parte del mismo, aunque tampoco vamos a ir muy rápido, vamos a disfrutar todavía el verano que todavía tenemos bastantes cosas por delante. Hay que descansar un poquito también y disfrutar de este tiempo ahora. Sí, sí, sí. Por cierto que ahí en tu pueblo, en la zona de San Bartolomé, Tijana, Juan Grande, has tenido fiesta durante estas últimas semanas, se lo han pasado bien y estás todavía removerándote, ¿no? Ahí estamos, sí, sí. Óscar, lo dicho, un tema bastante serio que en las últimas fechas, en el último año, prácticamente desde que ocurriera y después de todo lo que se ha ido contando, pues ha dado para muchos, finalmente pues parece que llegamos ya al final del mismo, ¿no? El caso de la manada. Sí, sí, la verdad que ha sido un tema que ha traído cola, como tú dices, y por fin ya el Supremo ha resuelto todo este tema. Es difícil explicar a la sociedad por qué ha pasado todo esto y por qué, si la vista se ha celebrado a las 10 de la mañana, por qué a las 1 del mediodía ya teníamos el fallo hecho, ¿no? Pues esto ha sido porque el Supremo lo tenía todo muy bien estudiado desde que se presentó el recurso en febrero, lo tenían bastante claro, durante la vista no sucedió ni las partes alegaron nada nuevo y lo que ha venido a decir los magistrados del Supremo es que sí ha habido intimidación, que fue lo que la Audiencia Provincial de Navarra y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra posteriormente dijeron que intimidación no hubo, violencia no hubo, por tanto, en vez de ser una violación, era un abuso sexual y por eso las penas cambian. Lo que yo quiero decir siempre es que estos señores iban a estar condenados sí o sí. El tema era el tipo penal y yo creo que aquí, como habíamos comentado en el programa anterior, lo que hay que cambiar es la ley, matizar bien la ley o quitar esa diferenciación. No hay que diferenciar entre abuso sexual y agresión sexual, que es la violación, sino hacer un tipo penal único y con los agravantes o atenuantes o la atipicidad de la conducta pues los magistrados valoran. Pero en este caso, el Supremo ha venido a cambiar los criterios de la Audiencia y del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y los condena por violación a 15 años de prisión. Leyendo un poquito todo lo que se ha estado contando, Ríos de Tinta, como suelo decir yo en este tipo de aspectos, sienta jurisprudencia a esta sentencia, pero se pide precisamente eso que apuntaba, a que se cambie, a que se reforme el código penal. Claro, en el comunicado de prensa que sacó el Supremo pedían eso, que la ley hay que cambiarla porque da mucho pie a la interpretación. Incluso si tú, el abuso sexual, dices que no hace falta violencia e intimidación para la violencia sí, pues aquí es lo que ha pasado porque nunca lo sabremos porque nunca tendremos acceso a ese contenido porque está bajo su mano y un secreto para proteger a la víctima. Pero parece ser que, o se dice, que es lo que se comenta, que la víctima en este caso participó de manera activa en algún caso, que fueron buscando hostales, varios hostales, que como que la víctima nunca se... que tampoco hay que pedirlo, no hay que pedir que la víctima se oponga ni haga ningún aspamiento, pero como que no hubo violencia e intimidación, que sí hubo un prevalimiento, que sí hubo un abuso sexual de los cinco contra una víctima, una víctima, eso estaba súper claro y lo tenían claro también los magistrados de Navarra, pero no vieron la violencia e intimidación. Ahora el Supremo ha dicho que sí, que intimidación sí hubo porque era una chica de 18 años como cinco de veintipico largos, en una situación intimidatoria, en una sala pequeña, sin opciones, que no hay que pedir a la víctima que se le vuelva ni que tenga una actitud eligenante por el debido miedo y la intimidación que sufre. Entonces todo esto es lo que ha venido ahora a especificar el Tribunal Supremo. Sí, y luego la forma de comportarse posteriormente. También posteriormente. Evidentemente el comportamiento de ellos también los dejan evidencia. Luego es verdad que la justicia, como ya contábamos entonces, no está tampoco para interpretar por qué uno se comporta de una manera y de otra, porque también hay que volver a lo que también trataron desde las defensas de, recordamos, poner un entredicho a la víctima diciendo que poco menos que ya no podía vivir más, que su vida estaba siendo normal. Pero es verdad, y si le juntamos a esto también, otro de los casos en los que también parte de esta manada está metida, deja bien a las claras de que es un modus operandi. Sí, 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 totalmente. Esto no tiene justificación ninguna y evidentemente lo que se va a enjuiciar y lo que se decide son los hechos, lo que pasó ese día. Pero esto no... Yo lo que le digo es que van a ser condenados o por abuso o por violación. Ahora lo que se le ha incrementado la pena es por violación. El abuso estaba claro que había existido. Lo que yo sí quiero decir es que aquí... Bueno, incluso el Supremo dice y la fiscalía un poco que no le gustó mucho este tirón de orejas, que ellos entienden que no hay un delito continuado de violación, sino que hay 10 delitos de violación, que si alguna de las partes hubiera alegado que se le subiera la pena por haber 10 delitos distintos de violación, podría haber subido las penas mucho más, 20 años y más. Entonces, la fiscalía vino a decir no, porque hay una sentencia incluso de 2005 que aquí cuando es un mismo hecho, unos mismos agresores por un mismo hecho delictivo, es un delito continuado. Pero el Supremo le viene a decir que no, que si lo hubieran pedido le pudieran haber subido la pena. Bueno, incluso eso. Pero lo que está claro es que el Supremo está para esto, para interpretar la norma, pero lo que hay que cambiar es el Código Penal. Creo yo. Creo que la legislación no puede seguir como está porque da pie a estos errores, a este tipo de decisiones judiciales, que no son errores, son interpretaciones judiciales debido a que la ley está de esta manera. ¿Crees, Oscar, como profesional, y ustedes que seguramente lo han comentado, porque claro, lo comenta la sociedad, ¿qué nos van a comentar los profesionales sobre casos tan mediáticos como estos? ¿Qué ha influido? El que el caso al final haya estado en la opinión pública, haya estado en los medios, para bien o para mal, ¿cómo crees que ha influido al final del fallo? Indudablemente ha influido bastante. Ha influido bastante porque es un tema de que la sociedad... Siempre el derecho va a poder de la sociedad. Siempre. Entonces, cuando hay un tema social tan fuerte, pues influye. Yo creo que los magistrados de Navarra intentaron no haberse contaminado por todas estas vorágenes de los medios de comunicación, hicieron su sentencia, incluso la corrobó el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, y ahora el Supremo la ha matizado. Creo que no es que lo hayan hecho, o hayan tomado esta decisión sola y exclusivamente por los medios de comunicación, pero creo que algo siempre influye. Ellos han visualizado todo esto con mucho más detenimiento, con una lupa más grande, a ver si le podía satisfacer a todas las partes. En este caso, ellos han visto, claro, que hay una intimidación. La han basado. Tenemos que conocer todavía la sentencia que no ha salido. Esto es simplemente un comunicado de prensa en el que el Supremo ha comunicado su decisión o ha adelantado su fallo. Pero cuando tengamos la sentencia podemos leer detenidamente todos los párrafos y poder ver en qué se basa. Pero bueno, ya ellos vienen a decir que hay una intimidación clara y como decía la fiscal que llevó el caso en Navarra, que si a mí me roba la cartera yo no tengo por qué sacar un cuchillo o vine a robarme la cartera a tres personas, no tengo por qué tener una actitud elegante y es un robo igual. Puedo venir a decir esto, yo no tengo por qué revelarme y es una violación igual. Pues esto un poco debido a la situación, al prevalimiento que eran cinco en un cuarto pequeño. Habrá que, no sé si algún día podemos verlo, pero habrá que ver esas imágenes y demás. Y ellos han venido a establecer que intimidación hubo sí o sí y por eso este fallo ahora. Un fallo del que apuntan a que cabe recurso pero en el que todo hace indicar que no va a prosperar. Sí, pero el recurso que cabe ya es ante el Tribunal Constitucional que es por amparo y cuando es un recurso de amparo es porque se ha vulnerado algún derecho durante el proceso. Ya no es una cuestión de que fue violación, fue abuso, soy inocente, yo no fui, no, sino es, mira, durante el proceso se han vulnerado derechos, por ejemplo, desde la presunción de inocencia o a la tutela judicial efectiva, un derecho con todas las garantías, ¿no? Y eso es muy difícil prosperar porque aquí se dice la parte y yo creo que también que se han cumplido todos estos derechos, Todas estas garantías procesales se han cumplido a los ahora ya condenados que ya están también en prisión. Sí, ya están en prisión, te comentaba yo antes de empezar esta entrevista que es todo discutible, todos tenemos opiniones de un lado y de otro, pero a veces tampoco nos gustó esto de publicar, de prácticamente tratar de liquidar a estas cinco personas que, vuelvo a repetir, están sentenciadas, ha sido la justicia y es la justicia la que lo tiene que poner en la cárcel, la sociedad es verdad que cada uno podemos tener una opinión, pero de ahí a jugar un poco a todos a ser jueces y prácticamente a cortarle la cabeza aquí a todo el mundo, yo creo que en eso todos tenemos que dar ejemplo, los legisladores, en este caso la política y también quizás las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Estado que a veces también jugando un poquito todos a tener protagonismo, pues jugaban el otro día también en esto de información en Twitter que ya me dirás tú la importancia que tendrá o no de publicar que ya estaban ya... Es que al final todo se convierte en un poco la publicidad, el marketing, los medios de comunicación y dar esto con las redes sociales hoy en día, el acceso inmediato, la comunicación inmediata, pues incluso los fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado están publicitándose y fomentando ahí la labor que ellos hacen, ¿no? Esto es lo que ya el fallo se iba después de elevarse la vista y no hubo ninguna alegación nueva, el Supremo tenía claro el fallo, yo les voy a adelantar también para un poco mandar un mensaje a la sociedad de su labor y de su interpretación y de cómo ellos veían este asunto y avisaron al Tribunal Superior de Justicia de Navarra para que detuvieran a estas cinco personas para que no... una posible fuga o que no pudieran huir y tenerlo autocontrolado, lo detuvieron, el fallo va a salir, la sentencia imagino que saldrá en breve y luego lo que comentábamos pues todo se convierte en un pequeño circo para que la policía pues bueno, en este caso la policía pues publicitó hasta detención sobre la marcha y hemos detenido en Sevilla y demás bueno, es el momento en el que estamos viviendo y todos tenemos opiniones pero eso, que la justicia hay que respetarla siempre, hay que respetar sus plazos, sus procedimientos y dejar que los jueces decidan con libertad de independencia y creer en este estado de derecho que en el que estamos que nos puede gustar más o menos que al final funcione que funciona, es verdad que vuelvo a repetir podemos tener opiniones sobre todo yo lo que siempre digo que la justicia tarde o temprano llega porque llega porque las cosas cuando se hacen bien los recursos cuando se hacen bien los platamientos cuando se hacen bien la prueba cuando se practica bien la justicia llega lo que pasa es que en España es muy tedioso es muy lenta están ahorrando todos los juzgados y eso creo que a día de hoy es el principal programa de la justicia ¿no? cómo están cómo funciona en este sentido ¿no? Sí, seguramente que sí hay muchos casos no de tanta importancia afortunadamente como esto afortunadamente como esto y quizás precisamente toda esa burocracia que lleva todo este tipo de asuntos quizás menos importantes son los que retrasan luego casos tan importantes como esto o también como por ejemplo la corrupción política con casos que se alargan durante muchísimos años y finalmente que después también hay manos políticas para que eso se atrase para que eso no salga siempre hay eso ya es otro otro debate pero bueno en general que están abarrotados los juzgados los juzgados trabajan muy mal o trabajan muy lento hay siempre algún tipo de error se pasa algún tipo de plazo entonces hay que intentar tener más jueces y más juzgados yo lo que sí espero con esta sentencia es que los enfermos mentales que tenemos en este país en este aspecto sobre todo en la juventud en los jóvenes en los que vienen que son capaces de hacer este tipo de actos de cinco personas abusar de una y de jugar un poco a que esto es casi un juego porque a mí me dio la sensación de que para ellos era un juego creían que podían como un juego totalmente y como lo que decías antes cómo ellos se comportaban posteriormente mandando el vídeo de risas y fiestas como si esto fuera un orgullo esto ya no es un problema judicial la justicia aquí es el último punto al que se llega es un problema social un problema de educación un problema de política de educación y ahora está todo el tema de la igualdad incentivándose mucho el tema de la igualdad en los colegios es un problema esencialmente de educación y la educación para que la educación llegue a los menores es un problema político intentar hacer estas políticas y estas medidas para que la igualdad real llegue y que los jóvenes que son el futuro tengan esa visión real de igualdad igualdad en todos los sentidos también igualdad sexual igualdad laboral de oportunidades de capacidades de todo luego está algún cargo público por ahí de estos partidos que recién comienzan que no sé si darle publicidad es hacerle un favor porque seguro que lo has leído sí, sí, totalmente yo creo que hay cuestiones que no sé si la justicia también en este aspecto podría hacer algo pero claro luego está la libertad de expresión que luego también la tenemos todo el mundo puede opinar pero hay opiniones que son denegriables la libertad de expresión tampoco puede ofender a nadie después también están los deditos de odio como hablábamos y la justicia tiene también su margen aquí para poder actuar igual que se han ilegalizado partidos por ser terroristas o por tener ideologías contra la constitución pues imagino en este sentido es delicado porque aquí está a ver si realmente es contra la constitución o no qué es libertad de expresión qué no qué marca y qué no pero bueno son opiniones son ideologías políticas se presentan las elecciones legalmente la verdad que están legalizadas hoy en día y se pueden presentar sin ningún tipo de problema no hay en principio ningún tema que sea anticonstitucional ni que vaya contra los tratamientos jurídicos y bueno hay quienes piensan que están bien que deben ser así las cosas y hay gente que piensa que vamos para atrás que hemos retrocedido 30 años así es bueno caso cerrado ya yo creo que afortunadamente no vamos a hablar más de este de este asunto los últimos minutos Oscar vamos a dedicar también a otro tema también bastante delicado todo lo que tiene que ver con los menores en este caso con un con un caso con una asociación asociación infancia libre que es lo que está sucediendo en este aspecto si esto es un tema que ha salido recientemente que todavía no se sabe mucho tampoco pero bueno una asociación infancia libre que está formada por madres que los que los progenitores pues han pues han tenido algún tipo de abuso se supone o o que los padres maltrataban un maltrato familiar también entonces se han asociado pero aquí lo que la polémica es que se han detenido a tres madres recientemente por esta actitud estas actitudes de secuestrar casi secuestrar a los menores llevárselos no permitirle al padre verlos entonces es como en el despacho se ve mucho este tipo de conducta vale entonces me parecía interesante traerlo porque aunque yo no digo que esta asociación sea su modo operando y para nada porque también se ha dicho que se quiere investigar infección libre como una organización criminal tampoco eso a día de hoy no está pasando se han detenido a tres mujeres por desobediencia por desobediencia y por un posible delito a lo mejor de secuestro de menores porque se la han llevado a sus hijos por ejemplo de Acoruña a Granada por ponerte un ejemplo entonces estas actitudes no se pueden permitir es lo que yo te quiero decir que están los clases legales son súper complicados son tíos eso es muy complicado que los padres y las madres lo entiendan pero cuando tú no quieres cumplir una sentencia o los menores no lloran patalean y no quieren ir a intercambio con el padre muy bien pero está el procedimiento hay que ir al punto de encuentro de menores hay que solicitar un informe del punto de encuentro familiar donde se hacen los intercambios hay que hacer varios procedimientos antes de tomarte la justicia por tu mano y arrancar por todo porque al final después te pasa estas cosas como que estas tres madres por ejemplo en los últimos el último mes las han detenido y precisamente son las tres madres de la misma asociación asesoradas de alguna manera legalmente por la misma persona y era interesante traerlo que a veces no se pueden hacer las cosas de cierta manera porque después también tienen estas consecuencias bueno el caso familiar lo hemos hablado en anteriores programas recuerdo hablar precisamente sobre todo cuando las cosas desafortunadamente entre las parejas no van bien y los hijos siempre están en medio y en este caso yo creo que como bien dices no podemos actuar porque venga porque queramos hay unos parámetros y las personas se tienen que poner de acuerdo hay que pensar siempre en el bien superior del menor aquí en lo que lo que se defiende y lo que se protege es el bien del menor si los padres no tienen esta cabeza fría para poder tomar las mejores decisiones para el menor evidentemente no te puedes tomar la justicia por tu mano entonces cuando hay sentencias judiciales firmes hay que respetarlas hay que cumplirlas y el niño nunca se lo obliga al niño nunca hay que obligarle a nada nunca hay que obligarle si el niño llora si el niño tiene una pataleta pues el niño no se va con el padre pues entonces vale no se irá a lo mejor a veces hay que incentivar que se vaya promover que se vaya la madre tiene que promover este intercambio que sea positivo y si el niño ya cuando pasa dos, tres, cuatro horas que se va con el padre sí, sí, sí entonces mira no quiere estar conmigo te lo voy a llevar te lo voy a devolver porque hace la pataleta los niños saben lo que hay lo detectan y la pataleta son esos 10, 15 primeros minutos después ya todo se tranquiliza porque y es lo que hay que intentar incentivar y normalizar esta situación pero al niño nunca se lo obliga si no pues se harían los intercambios en el punto de encuentro familiar hay profesionales asistentes y psicólogos que propician todo este tema y esto ha de ser así y es como se tiene que hacer las cosas y si no pues se modifica la sentencia se va cambiando y se va modulando pero no de esta manera un tema delicado y bueno los datos están ahí Oscar ustedes los profesionales y también los juzgados últimamente se llenan de casos de este tipo porque los datos están ahí cada vez se separan más parejas y en medio quedan los menores totalmente totalmente y en estos casos además hay denuncias cruzadas de abusos que nunca se demostraron que están los parás sueltos hay ciertos parámetros iguales en los tres casos entonces que no digo que pueda ser que a lo mejor es verdad pero no se consigue demostrar entonces hay que respetar este procedimiento y como se van a hacer las cosas y en la actualidad en el de España hay muchos casos así y hay que intentarlo aquí también como es un caso dedicado también se pide la igualdad hablábamos antes de igualdad igualdad también entre hombres y mujeres que no haya diferencias en este caso porque siempre ha estado ahí dicen que cuando una cosa se repite muchas veces aunque sea mentira se convierte en verdad y es que siempre parece que o está ahí que la mujer siempre en este caso ha sido la beneficiada sí históricamente antiguamente pues se propiciaba mucho más la costura materna el paro de un régimen de visita y la pensión de alimento e incluso la pensión compensatoria y hoy en día es todo más igualitario se tiende a la compartida pero esa es la compartida es difícil a veces la compartida es difícil y ya lo hablábamos hace tiempo incluso a veces tanto el paro o en la madre también a veces prefieren un régimen de visita la custodia para uno que duerma siempre con uno y un buen y un amplio régimen de visita tampoco es una mala solución pero bueno se está teniendo de la compartida que aquí hay igualdad pero estos intercambios se tienen que hacer con normalidad y pensando en el menor y es lo que a veces falla en la sociedad que también como te digo creo que es un tema social de la educación también también y que en donde también en este caso la política y la educación tienen mucho que decir Oscar nos quedamos sin tiempo porque tienes que acudir a temas profesionales no queremos que llegue tarde nada muchísimas gracias como siempre por aceptar venir aquí a contar en este caso dos temas de actualidad y nada si podemos antes del mes de agosto pues volveremos por aquí quizás para hablar de otros temas y cerrar un poco lo que ha sido esta temporada Oscar encantado Ale muchas gracias un saludo y hasta la próxima hasta la próxima bueno pues nosotros que no nos marchamos hacemos un alto despedimos a Oscar López ya saben de Ceballos Navarro que se encuentra en la calle La Lajilla hacemos un alto a la vuelta a otros temas como siempre aquí en nuestro tiempo de Moana La Lajilla CC por Antarctica Films Argentina